No hace falta que me quites la mirada para que entiendas que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba, ya cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor, el que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volver a pintar el color de ese cielo, haré que a mi destina de ese mundo entero. Déjame tan solo que rosa tu boca, déjame que vaya a detener las horas. Volver a pintar el sol en el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos, y tu juguete va perdida en otro lado. No quiero cariños de otros labios, no quiero tus manos en otras manos. Quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde está el amor, el que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra cama? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volver a pintar el color que es el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que arroce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volver a pintar el azul del universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volver a pintar el color que es el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que arroce tu boca ¿Dónde está el amor, el que tanto habla? Déjame que voy a detener las horas Volver a pintar el azul del universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!